vídeo presentado por marva refacciones para el hogar y tenemos un aire acondicionado lo acabamos de desarmar le vamos a dar un mantenimiento preventivo todo el evaporador está afectado tiene demasiada costra donde no se le ha dado mantenimiento en la parte de adentro está en las mismas condiciones aquí en el donde va el condensador está demasiado sucio este que tenemos aquí es la charola de reciclaje donde drena todo el agua vamos a limpiarla también porque tiene demasiada costra en esta área de acá tenemos el impulsor este es el que te genera el aire hacia adentro pero cuando todas estas se llenan de tierra entonces ya casi no te expulsa aire hacia adentro de la habitación por eso es bien importante darle mantenimientos preventivos a los aires acondicionados hay varias formas de darle mantenimiento preventivo a los aires acondicionados una es desarmando el equipo en su totalidad como lo están viendo y lo tenemos todo desarmado y la otra es armado nada más echarle agua aquí al evaporador con su foam cleaner y vuelve otra vez a trabajar pero no es una limpieza correcta lo correcto es cuando se desarma el equipo como lo están viendo ya lo tenemos desarmado ahorita vamos a desarmar a quitar el abanico del condensador vamos a quitar el abanico del evaporador seguimos desarmando el equipo y ya que esté completamente desarmado lo vamos a lavar a presión nos puedes contactar al 9 29 11 00 al 89 92 28 23 06 estamos en reynosa tamolipas en la colonia jarachina norte contamos con 20 refacciones y soporte técnico a domicilio que tengan buen día nos pasamos a retirar